Bueno, en las redes sociales han estado atacando muchísimo y burlándose de Gloria Trevi, ¿no? Porque la reciente imagen que tenemos de ella, vemos una transformación física, vemos que su rostro se ve distinto y esto nos lleva a hacer un poco un viaje al pasado y ver la transformación física de Gloria Trevi a lo largo de 40 años, Jesús, porque lleva más de 40 años de trayectoria. Mira, vamos a empezar con esta imagen donde fue la doble de chispita, la doble de lucero. Exacto. Ahí la estamos viendo en pantalla. Es la primera imagen que tenemos de Gloria en el mundo del espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera imagen y después de eso haría un grupo que se llamaría Boquitas Pintadas, ¿no? Donde también estaría Mari Boquitas, María Raquenel, y aquí la estamos viendo, pues, justo en aquella época. Después vendría su lanzamiento como solista, ¿ok? En 1989 la vemos lanzando Doctor Psiquiatra, y esa es la imagen que presentaba una mujer con el cabello ceboso, feo. Ceboso. Sí. No, yo la vi en vivo y no estaba cebosa. Ay, sí, sí se veía así. No, esa no, ahí sí se bañaba, sí se bañaba. Sí se bañaba. No le inventé. No, no se bañaba. Mira, lo que pasa es que... En los libros de las chicas del clan dicen que no se bañaba. Ah, pero ¿cómo iba a llegar a los conciertos así toda chamagosa? Pues así llegaba. No. ¿Qué di onda? Yo la vi, Alex, con estos ojitos. Pues a lo mejor esa ya que la vi, sí le tocó baño. Sí le tocó baño. Sí, pues tampoco no es que no se bañara los 365 días. Es que se echaba lo que se encontraba, agarraba una coca y se la echaba así. Ajá. Una caguama y se la echaba en el pelo y en todas las colesas andaba siempre así. Entonces, bueno, y luego está la imagen de cuando ya alcanzó el éxito con pelo suelto, este, zapatos viejos, todas estas canciones y que la veíamos en siempre en domingo. Después de eso, también aquí está la imagen cuando ya llega a la cárcel, que ahí es cuando empieza, fíjate, curioso, empieza a ser más sofisticada al interior de la cárcel. Su cabello ya se veía muy cuidado, se veía que le metían tratamientos de cabello porque se le veía muy bonito, muy bien pintado, ¿no? Se veía limpia, lo que en años nunca se vio. Entonces acá se veía como súper diferente y esta es la imagen de la cárcel. Posteriormente, cuando sale de la cárcel e intenta recuperar su carrera y lo logra de manera extraordinaria, aquí la estamos viendo, por ejemplo, cuando lanzó el disco de La Rosa Blue, esa era la gloria de Trevi de los 2007, 2008, por ahí. Y luego viene la telenovela, aquí estamos viéndola cuando hizo la telenovela Libre para Marte en el 2013, que ahí es cuando empieza a hacerse algunos procedimientos estéticos. Siento yo que ahí es donde empieza esta transformación y empieza a cambiarle desde aquel supuesto accidente, ¿te acuerdas de que se cayó de un avión? De la dentadura que perdieron. Exactamente, que le tuvieron que cambiar los dientes y le ponen dientes como más tipo Anaí, tipo Adela Noriega, carillas más grandes, ¿no? Y la vemos que se cambia un poco el rostro. Después, en el 2019, 2020, este era su look. Y finalmente, el look que está causando tanta controversia, la imagen más reciente. Yo pregunté, le pregunté a un amigo que es un experto en este tipo de cosas y que sabe muy bien cuando ve a los famosos qué se hizo, etcétera. Y él me explicó que lo que pasa es que seguro se acababa de hacer en estas imágenes algún procedimiento. Es como cuando Ricky Martin, ¿no? También. También. Sí, o Adame, ¿te acuerdas? Que eran todos hinchados, ¿no? ¿Te acuerdas que Adame también se veía raro al principio de un procedimiento que se hizo, bisoño? Mucha gente se ha visto. No es que se va a quedar así con los ojos para siempre, ¿no? Sí, se le ven los ojos muy chiquitos, muy... Muy rasgados. Ajá. De hecho, creo que esta imagen ya es todavía, o sea, ya no está así. Seguro fueron los primeros días que es como estaba. Entonces, lo que pasa es que estos procedimientos, por menos, o sea, aún cuando no sean tan invasivos, de todos modos... Son muy escandalosos. Ajá. Provocan algo, provocan algo. Como en este caso. O sea, es producto de una intervención. Gloria Trevis, fan de quién sabe qué. La nuevecita de Lin May, dice Gritia. ¿Qué tal, eh? Tenemos estrellita Yamilet Najera. Hola, chicos, me encanta saber que están bien, es terrible lo que sucedió. Dios los bendiga, les dé consuelo a las familias y a ustedes los sigo cuidando. Abrazo. Me alegra estar en sus en vivo. A veces no puedo por mi trabajo, pero los veo después. Abrazo y les agradezco su tiempo, pero sí dio contenido a Cervón y la verdad. Y dice, y a Milet nos manda cuatrocientas estrellitas. Muchas gracias, Niyami. A ver, si fuera por contenido, pues ganaba Laura, ¿no? Pues es que fueron varios. De hecho, Ivonne es la de las que menos daba, siempre era a la que atacaba, ¿no? Indirectamente estaba en los escándalos. Exacto. Pero, por ejemplo, el ejemplo, Niyurka sí tenía ahí sus, ¿cómo se dice? Sus bemoles, sus estrategias. Sus estrategias igual Cervón y, ¿no? Sus maldades, ¿no? Exacto. Que daba mucho que hablar, que decir. Oye, tengo. Y Laura, pues, ni se diga. Oye, tengo. Oye, tengo. Oye, tengo. Oye, tengo. Oye, tengo. Oye, tengo. Oye, tengo.